Música Continuamente nos estamos preguntando cosas para cambiar la sociedad. Yo esta tarde me gustaría contarles algo para hacer el mundo un poco mejor. Un buscador, situémonos en una herramienta de trabajo que utilizamos la mayoría de nosotros, un buscador, Google. Pongamos algunas palabras, busquemos algunas palabras, pongamos la palabra freedom, libertad en inglés. Nos salen 579 millones de resultados con esta palabra. Con la palabra sex nos salen 1690 millones de resultados con esta palabra. Introduzcámonos un poco más. Pongamos otra palabra, pongamos la palabra porn. Con la palabra porn nos salen 134 millones de resultados. En un estudio de octubre de 2015, Informe Anual de Estadísticas sobre la Pornografía en Internet, publicó un informe. En ese informe decía que al día se realizaban 68 millones de búsquedas con esta palabra, con la palabra pornografía. Que representaba un 25% de las búsquedas totales. ¿Por qué se habla tanto de política, de fútbol, de economía? Y esto es un tema tabú. Haciendo la presentación y buscando datos, encontré, me fui a los datos económicos y encontré que al año se invierten 60.000 millones de euros en el mundo de la pornografía. Lo que equivale al 6% del PIB español. Por lo que, ¿cuántos de informados estamos sobre lo que algunos psicólogos denominan la nueva droga? Me gustaría lanzarles un último dato. En un estudio realizado a adolescentes de entre 14 y 16 años ingleses, la tercera parte afirmó que su primer contacto con la pornografía había sido a los 10 años o incluso antes. ¿Cuántas veces has hablado con tu hijo o con tu hija sobre la pornografía? Estas tres preguntas nos acompañarán durante toda la presentación. Ahora me gustaría contarles cuatro historias. Cuatro historias apasionantes de gente famosa y reconocida. Sentí que tenía un problema cuando se hacía de noche y seguía enganchado a la pantalla. Esto es lo que nos diría Terry Cruz, un exjugador de fútbol americano y actor estadounidense de películas como Los Mercenarios. Hace tres meses subió a su página de Facebook unos vídeos hablando sobre su experiencia con el mundo de la pornografía. Y uno de ellos relata cuál fue el ultimátum en su vida. Y el ultimátum en su vida fue cuando su mujer se marcha de casa por culpa de esto. Él, ante esta situación, reconoció que tenía un problema y decidió ir a rehabilitación. Ahora Terry Cruz y su mujer llevan casados 26 años y tienen cuatro hijos. Vi tantas imágenes pornográficas en una semana que sentí que la sociedad te obliga y no te deja elegir. Esto es lo que dijo Rashida Jones, una autora, músico y actriz estadounidense de películas como Los Mappes o la que saldrá el año que viene, Toy Story 4, en una entrevista que dio a un periódico digital llamado Vice. En esa entrevista dijo una cosa muy interesante que es, la sociedad te obliga a pensar. El sexo es lo que te da valor, esa es tu moneda, esa es tu moneda y eso limita a las mujeres. Entonces, yo con esto me planteaba una pregunta. ¿Hay gente capaz de intercambiar la dignidad de una persona como si fuera una simple moneda? Les presento a Candace Cameron Bull. Candace Cameron Bull es una actriz estadounidense que en un programa le hicieron una entrevista y una de las preguntas que le hicieron es sobre la pornografía. Ella contó su experiencia y ella dijo que su primer contacto con la pornografía había sido a los 12 años. Dijo que es una imagen que la podría describir en ese mismo momento y que no se la puede borrar de la cabeza. Otra de las cosas que remarca es, me da pena que los niños de hoy en día tengan tan accesible este tipo de materiales. Me gustaría ponerles un ejemplo para explicarles lo que nos quiere decir Candace. Ahora que llega el veranito, muchos podemos pensar en la famosa operación bikini. Todos tenemos en la cocina ese armario con las galletitas de chocolate o en la nevera sabemos dónde está perfectamente el famoso fuet. Pero sabemos que si queremos llevar bien la operación bikini, tenemos que entrar con precaución en la cocina. Pues esto es lo que quiere decir Candace. ¿Qué educación tenemos que dar a los niños, a los adolescentes de hoy en día, para que hagan un uso responsable de Internet y las nuevas tecnologías? Me gustaría enganchar esta historia con la última, con la de Russell Brand. Russell Brand es un actor y cómico británico, podríamos decir que el Danny Rovira inglés, para que nos entendamos. Tiene un canal de YouTube, es muy famoso ahí en Inglaterra y subió un vídeo hablando de la pornografía. En él cuenta su contacto también con la pornografía y él nos dice que cuando era adolescente estaba obsesionado. Él nos dice, antes teníamos que buscar debajo de las camas revistas. Ahora, en la sociedad de hoy en día, hay témpanos de porquería flotando en cada casa con wifi. En fin, sigue el vídeo y dice una idea muy interesante que es, cuando es pornografía teníamos una sensación en el estómago de esto no es lo mejor que puedo estar haciendo, esto no es el mejor uso que le puedo estar dando a mi tiempo. Él dice con mucha gracia, no cierro mi portátil y digo, qué bien, qué rato más productivo conectado con el mundo. Bueno, termina dándonos un gran consejo que dice, ¿cómo buscamos el amor y la sexualidad? ¿Cómo, hablando de él mismo, dice, a mí la sexualidad me afecta a la hora de relacionarme con las mujeres? A la hora, a mí mismo me afecta y claramente a mi sexualidad. Y dice, ¿cómo buscamos la sexualidad amorosamente? Ahora, parémonos y pensemos, estas cuatro historias, ¿qué nos diría Terry Crews? Terry Crews nos diría, cuidado, la pornografía cambia la manera en que besa a las personas. Rashida Jones nos diría, que alguien aprenda del sexo a través de la pornografía es muy peligroso y la sociedad que vivimos no tenemos opción a alejar muchas veces. Kandas nos diría, no puede ser que los niños de hoy en día tengan tan accesible este material, tengan tan accesible la pornografía. Y Russell Brand nos diría, ojo, la pornografía afecta a tus relaciones, te afecta a ti mismo y afecta a tu sexualidad. Por eso, la vida real es mucho mejor. Por eso, no podemos estar desperdiciando nuestro tiempo en algo que sabemos que no nos hace bien. La pornografía tiene los mismos efectos que cualquier sustancia o droga dura. Dice un informe americano que relaciona las conexiones cerebrales con la pornografía. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque la pornografía te pide más y más y más todo el tiempo. ¿Por qué? Porque se ha creado una adicción. De ahí que se diga que la pornografía es adictiva. Podemos pensar, a mí no me pasa esto, yo no soy un adicto. Y puede ser verdad. Pero, ¿y si estamos equivocados? Nacemos un mundo que está construido a base de las decisiones de generaciones anteriores. En un mundo creado por sus elecciones. Unas buenas y otras malas. Las distintas decisiones son constantemente tomadas sin cómo nos afectarán a nosotros, a nuestra sociedad o a nuestro planeta. Pero, ¿y si supiéramos sus efectos? ¿Y si pudiéramos tomar decisiones hoy que cambiaran algún día el mundo y lo hicieran un poco mejor? Pero, todo comienza con una elección. Nosotros elegimos lo que compramos, lo que... lo como vestimos, lo que decimos y lo que hacemos. Algo parecido pasó con la pornografía. En 1943, el doctor Albert Kisney publicó un libro. Un libro que fue bestseller. En el que decía que toda forma de comportamiento sexual debería ser normalizada. ¿Qué pasó? Que hombres de negocios vieron aquí una fuente de dinero. Pero, entonces, convencieron a la sociedad, convencieron a la sociedad de que la pornografía era inofensiva. Más tarde, en 1993, llegó Internet y como un tsunami lo invadió todo. Pero, por lo tanto, ¿qué estamos dispuestos a hacer? Tenemos los conocimientos de la ciencia acerca de la pornografía. Es como una droga, crea adicción, altera la forma en que vemos el sexo, deshumaniza el cuerpo humano y altera la sociedad como un todo. Por eso, ¿podemos ser los primeros que afronten este problema con tanta intensidad a nivel mundial? Como he dicho antes, tenemos los conocimientos suficientes, tanto los científicos como morales, sobre lo que la pornografía puede causar. Por eso, ¿estamos decididos a buscar un amor más real, más profundo, para rechazar la superficialidad que la sociedad intenta imponer y demostrar al mundo que la pornografía es perjudicial? Muchas gracias. Aplausos